THIS Vamos Y? No! La puerta La puta que los pañeo malditas puertas! Y ahora que hago? Que suicido? Ahora... Fijate lo morita Estoy muerto, esto se va a abrir en algún momento? Eh? O gane Verás cuando salís a la parte de arriba de la isla Yo te termino! Yo te termino! No sé Acá? Tóxico? Atrás? No, estoy acá dorado, no salgo No puedo salir? No se van a ninguna puerta Oh! Que jugada sucia, casi me muero A ver, yo te buscamos de... 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 A ver... Amarillo, supongo? Si Slums, verdad? Que? No, no... No, no... Me pego un pino en la jeza No vale nada verdaderamente Chetevi en un cuadrado amarillo Pastel Caca 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 A ver... Un celeste acá Estás acá Estás acá Estás acá Estás acá ¿Dónde? No, no! Mjacka Un하고 Mira la trampa Aaaa 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 LAPTED Ah, fuego, inserio? Oh dios mio Caíla a una trampa de manjacka boludo Ay, qué culo, que lo que debajo no sea bueno lo... Bueno, hay que ir para arriba, cómo vamos para arriba? Supongo que lleno por abajo No, no, lleno por abajo o no por arriba ¿Sabés qué es lo más estúpido de esto? Que esta mierda tiene sentido Che, estoy fuera del cubo ¿Llegás? ¿Ya te fue ya? No, estoy al costado del cubo Ah, o sea, te ves el final Un algo así, veo cubos que se van moviendo Bueno, significa que... Suerte Yo estoy diciendo que puedo llegar hasta esta parte Estoy viendo asilo ¡Oh, se bloqueó! Che ¿Qué? El cubo se bloqueó ¡RUAN! ¡F***, RUAN! ¿Y hay cubos afuera que se mueven? ¿Vos sabías eso? Sí, soy el cubo rojo y está bloqueado No ¿Por qué me estoy moviendo? Listo ¿Qué? ¡RUAN! ¡F***, RUAN! ¡F***, RUAN! ¡Ahí no tengo la suicida! ¿Puedo? No Suicida con una granada Eso para felices Slumps ¡Ah, re que justo morir! Se abrió las puertas, la concha es... Bueno So ustedes tenéis paciencia A ver el día A ver, cubo, estoy en cubo blanco Estoy afuera del plantel, negro Sí, ya sé Te comento Que vas a tener que volver si quieres hacer algo como tío No, estoy subiendo Comela ¿Vos estás? Ope Anda, vos estás a morir Sí, en algún momento me voy a morir Pero bueno Por traga Ey Nada ¡Abajo! ¿Qué pasa de bajar? Es que... ¿O bajas? No, acabo de buggear el juego Acabo de buggear el juego ¿Qué hiciste? ¿Vos tenés un noclip? Un segundo Y dale Bien, acabo de buggear el juego Estoy en una pared Y estoy subiendo Subí por una pared Solo a vos te pasa Sí Ay, los cables que te contaba en la película Estoy arriba de todo, negro Y no hay nada Más que negro ¿Cómo llegué a este predicamento? Encima Soy muy gordo como para que me metan acá ¡No! Me caí What? Llegué a un estado en que La lógica no sirve Y bueno ¿Dónde mierda estás, boludo? En un cubo de spawn celestial Simplemente pasó Yo... No sé Estoy buscando ¿Dónde estás? Esto pasó ¿Qué carajo? No sé Bueno ¡Ah! 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 ¡Algón flor a largo! ¡Ah! ¡No! ¡Bájate! ¡Burutututú! ¡Eh! ¡Seguro! ¡Bájate! 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 ¡Huefumi! ¡Amnos! ¡Chisus! ¿Me estoy ayudando? ¡Ah! ¡Están engañando! ¡Bájate! ¡Agitto! ¡Sí! ¡Ah! Peor la soga No veo nada Hay fuego abajo Abrite fuego la puta que te mario Abre usted que es como la puta que te A ver se encuentra usted Si Se encuentra ahi No Si Dios Me modernice ya le uso mas zapatos Yo uso granadas ahora Si Si Somos efectivas ¿Donde estas? Ahora estoy en un cubo rojo Te ubicaste Ahora estoy en un cubo blanco Yo estoy en un cubo blanco Yo he quedado a disparar un cubo blanco Oh casi me muero Oh casi me muero Tu vieja su paso mierda Podemos encontrarnos No No Hace un favor Madame? Ah Ah fff No No Te muevas No te muevas Don't f teste Zeit what the fuck you are looking at No te muevas Voy a hacer mi propia civilización de zapatos Uds. serán mis am- UUH! Uds. serán mis ami- UUUUH! Uds. serán mis ami- UUH! Uds. serán mis amigos UuH! Slow motion! Ay Dios mio, termino de caer! Listo! Hola... ¿No te moviste? No. Hola, estos son mis nuevos amigos. Estos son mis amigos. Usa lo que dicen No Effect. Estos van a ser mis nuevos amigos. What? Me voy a forminar ahí, lo sé. Hola Señor Saun. Hola Boti. Cagamos esto. No, estoy poniendo siempre los mismos cubos de mierda. Este puede ser Blocky. Eh, Blocky no. Estoy cansado. No, yo de mierda estás. Yo te encuentro y cada vez que te encuentro la terminás cagando. Estoy en el cubo celeste. No, Señor Boti. Vuelva. Vale. No. Ven aquí. No. No, no. 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 No, no. 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 1,2,2,1,3 ¿Por qué todo dices el mismo número? ¿Por qué? Es una textura ¡Pero tú! No, acá dice 2,15, 3,42 4,52 2, ¡Ah! ¡Yo termino! ¡Ruñe! ¡Fuckin' RUñe! ¡Vos grita! ¡Voy yo! ¡Ruñe! ¡Fuckin' RUñe! ¡Bueno! ¡Fuckin' Boty! ¡No! ¡Boty! ¡Ruñe! 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 ¡No f*****g stare at me! ¡Booty! ¡Booty! ¡Milá! ¡Esta es es BOTY! ¡Milá! ¡Esta es BOTY! ¡Booty! ¡No! no 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 casi me muera okay me tiré de zapato de verdad a la concha ta hermana que no hay que ir por ahi bueno vamos por alla alla o por alla vamos bote que haces No, no, no! No, tío, vas a ejerar al señor solo Vení dale, putuda ¡Ah, Dios! Ahí va, que nada Ve Hola Quema, 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 quema más Te odio Estás quemando Estás quemando Estás quemando Este será mi nueva casa Este es mi hogar ¡Ah, fuera! ¡Pobre! ¡Au! ¡Au! ¡No pasa nada! ¡Au! Ok ¡Ea! ¡Vamos a otro lado! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Gastóxico! ¡Ah, shit! ¡No, en serio! ¡Epa! ¡Holy jesus! ¡Jesus! Bueno, bueno, no te muevas No pasa, no pasa, no pasa de vuelta ¿Dónde estás? Es el final ¿Cómo es el final? ¡Claro! ¡El final! Estoy arriba del cubo de granja Pero no estoy adentro, estoy arriba No pienso entrar ¿Eh? ¡Cagué arriba del cubo de granja! Simplemente pasó Estoy abriendo salida Ya... Ya la siento En mi... En mi hanglios What? ¡No te jodas en mí! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Au! No, no, no me jodan No me jodan ¡Ah! 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 ¡RUN! ¡FUCKING RUN! Entering there, I'll kick you up! ¡Eh! ¡Ah! Vamos a morir por la puta De cara de arries Por algo hay que morirse de la vida ¡Eh! De acá son puto ¡Eh! Estos son puto ¡Eh! ¡Eh! Puto ¡Eh! ¡Eh! ¡Que la democa en la ventana gana! ¡Opa! 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 ¡FUCK! ¡De arriesgo! ¡Oh shit! ¡Hay que apuntarla ahí! ¡Ah! ¡Me muero! ¡Condidia! ¡Hay que apuntarla a esa ventana! ¿Cuál? ¿Es allá? ¡Vané! Te odio Para mí son todos dos puto Para mí vos dos son puto Estoy cansado Estoy cansado No sé dónde estás Estoy en el cubo verde Estoy adentro Cubo verde Espanee en un cubo Mirando la pared Desplazándote Mirándote de mi cubo Dos en la vía Dos en la vía El primer esqueleto va a pasar ¡No! ¡Metete! ¡Metete! ¡Te vas a morir! Como la otra vez Metete de vuelta Metete en serio Te lo digo Te vas a morir ¡Jajaja! ¡Dale la pena Intentarlo! ¡Bueno! ¡Quiero morir! ¡Sí! Vamos, entrá, entrá, entrá Subíte rápido ¡Eh! ¡Pelotudo! ¡Eh! ¡Pelotudo! ¡En la película se morían todos! ¡Pap! ¡La película! ¡Ah! ¡La película! ¡Ah, mierda! ¡Está lindo acá! ¡Wow! ¡Qué lindo que está! ¡Qué lástima que no la podés ver! ¡Vení! 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 ¡Ven a la casita! En la tele ¡Chau en Guga! ¡No! No, no. Juegue con tu play. Nooooooooooo. Todo de vuelta de puta que te pario. Oh, tu cubo y la concha de tu hermano. ¡Forest! ¡Forest! ¡Corre, Forest! ¡Corre, Forest! ¿Voy? Sí, sí, vení, ni. ¡Corre, Souser! ¡Corre! ¡Gaah! ¡Carry! 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 No sé qué es lo que vamos a poner Atravizo todo No, es mejor que me pegue y que después salga volando Backflip No